Muy buenas tardes Fernando, el día de hoy te saludo desde la presa de Santa Catarina donde nos encontramos aquí a las afueras de la delegación de Santa Rosa Jauregui al norte de la ciudad. Y bueno, esto para informarte sobre la temporada de lluvias que como puedes ver aquí en la presa a mis espaldas es que ha llovido tanto que mira, la presa está casi al 80% de su capacidad. Y bueno, también es importante recordarles y comentarte a ti y a toda la audiencia que nos está observando que las presas de las 33 que tenemos más importantes en nuestra ciudad están llenas en su capacidad entre el 35 y el 40%. Es de recordar que hace un mes y medio cuando estaba comenzando la temporada de lluvias, las presas se encontraban solamente entre un 10 y un 15% de su capacidad. Y bueno, también es de mencionar que hay 8 presas que estuvieron a su capacidad del 100%. Estas fueron las más destacadas en Huimilpan, San Juan del Río, Ezequiel Montes, Jalpan y Landa de Matamoros. Y bueno, estas presas tuvieron que ser desfogadas porque la capacidad estaba al 100% y había peligro de desborde y de ahogamientos. Hasta el momento no se ha reportado ningún suceso lamentable en ningún bordo y en ninguna presa o cuerpos de agua en nuestra entidad. También hay que recordarles a todas las personas que nos están viendo las recomendaciones que hacen las autoridades en materia de seguridad. Y esto es que las presas y los bordos no son lugares para practicar el deporte de la natación. Hay lugares específicos para eso. Fernando, esta fue la información el día de hoy. Voy de vuelta contigo al estudio. Muy buenas tardes.